Hoy más que nunca, estamos confrontados con la fragilidad de la vida y la interconexión de nuestro planeta. La naturaleza nos está mostrando que la humanidad está al borde del colapso. Y un millón de especies de plantas y animales se enfrenta a la extinción dentro de las próximas décadas. Estamos a punto de presenciar una extinción masiva sin precedentes. Entonces, dependemos de la naturaleza para nuestra energía, nuestra comida y todo lo que necesitamos. Podemos solucionarlo si actuamos ahora. Es hora de actuar por nuestro futuro. Llegó la hora de actuar por la naturaleza. ¡Suscríbete! 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 Este día de la Unión de Sancione del mundo ¡Suscríbete al mundo por qué es la hora de la naturaleza! Es hora de mostrar a nuestros líderes por qué la naturaleza importa. ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡A la relación! Y reconectarnos emocionalmente con la naturaleza. Tag your friends and leaders of corporations, companies and governments. To invite them to be part of the solution. We need the planet more than the planet needs us. Your planet, my planet. It's time for nature. It's time for nature. It's time for nature. Y yo, la hora de la naturaleza.